Dicen que tu recuerdo solo me hace daño Que ya te olvide que esto es demasiado Que ya es momento de dejarte ir Dicen que el tiempo cura que tu eres pasado Que no mereces tenerme a tu lado Que hay más razones para sonreír Y yo lo intento, juro que lo intento Pero de nuevo llega ese momento En que aparece tu mirada y mis ganas quieren ir por ti No, yo no puedo olvidarte, no No sé cómo ponerle un punto a nuestra historia Si cada parte de tu cuerpo está tatuada en mi memoria No, no sé cómo olvidarte, no Cómo puedo callar las voces que aún te lo Tu recuerdo es un fantasma que me mira entre las sombras Dicen que no comprenden lo que me ha pasado Que a mi sonrisa se alarga otro lado Que ya no debo continuar así Y yo lo intento, juro que lo intento Pero de nuevo llega ese momento Ella aparece tu mirada y mis ganas quieren ir por ti No, yo no puedo olvidarte, no No sé cómo ponerle un punto a nuestra historia Si cada parte de tu cuerpo está tatuada en mi memoria No, no sé cómo olvidarte, no Cómo puedo callar las voces que aún te lo Tu recuerdo es un fantasma que me mira entre las sombras, no Y yo lo intento, juro que lo intento Pero de nuevo llega ese momento En que aparece tu mirada y mis ganas quieren ir por ti 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 Por ti